En esta llanura hermosa En este valle donde nací En este bello contraste de olor a queso y olor a nes Vidañas de mil colores brotan y nacen en mi país Querido pueblo, quiero estar allí Pueblo aferrado a su gente y a su cariño Al bienestar de sus tierras el campesino A incentivar la esperanza que desde joven nos enseña Él anda por los caminos Extraño a mi tierra, vivo por ella Siento que en mi país se quedó mi alma Extraño sus cielos, sus lentos ocasos Su suave amanecer y su ternura Te digo amigo extranjero que duele el pecho No estar allí Este paisaje lejano yo no conozco No soy de aquí Me duele por no valorar esa gran tierra del grande Si apenas tenga, me voy de aquí Extraño a mi tierra, vivo por ella Siento que en mi país se quedó mi alma Extraño sus cielos, sus lentos ocasos Su suave amanecer y su ternura No soy de aquí No soy de aquí No soy de aquí No soy de aquí Gracias.